Pero sí, el gobernador Obey, puedo decirlo en palabras, él nos dio un montón de gente. La luz que tenemos en Chayuó nos dio él. El camino, el asfalto que está de Vera, Fortinormo, nos hizo él. Esta ruta de acá también lo logró él hasta Volmos. Entonces, ¿qué podemos pedir? Si el gobernador este pudo hacerlo, porque estos otros no lo pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que nos contesten por alguna forma. Estamos cansados, por sí o por no. Y si es por no, me explican por qué. No lo hacen. ¿Qué es lo que pasó? Con esto me despido y no estoy culpando a nada ni a nadie. Simplemente soy una ciudadana que estoy muy mal anímicamente y me hace daño ver la cantidad de muertes que hay en los caminos y en estas rutas insoportables. ¿Qué dicen? Le dieron 80 millones, según, para la zona y no la están utilizando tampoco para las necesidades. Lo primero que tienen que hacer es el buen camino, porque van a tener agua para llevar y que lo van a mandar por avión al agua. Pues esas son las cosas que no terminan de entender los gobiernos. Los gobiernos, si no tenemos camino, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos, no tenemos. Y entonces la gente está cansada. Los peones del campo no quieren ir a las estancias a trabajar porque no tienen nada. No tienen luz, no tienen agua, no tienen comunicación, no tienen camino. ¿Qué están esperando? Cuando los campos se cierren y no trabajen más, ¿qué vamos a comer? No piensan en eso. Bueno, gracias a usted. Gracias por hacerme esto y que llegue a las autoridades que tengan que llegar y a quien le compete a cada uno el área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!